Cambiamos de tema ahora, volvemos a hablar de deporte, pero lo tenemos al especialista en deportes aquí en Ahora Sábado y en el móvil, en exteriores en vivo, Diego Ceparo, a quien le vamos a dar ya la bienvenida, Diego, contanos dónde andás. Pablo, estamos en el Estadio Nafaldo Carniel porque hoy mismo comenzó, ya comenzó, el primer mundial de esta disciplina U23. En este caso, cortito para saber el concepto de Fabián Medita, flamante presidente de la Asociación Paranaense, ¿qué significa para toda la ciudad estar viviendo este evento? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar aquí, realmente una fiesta, una fiesta más del softball en la ciudad de Paraná, trayendo a 11 selecciones de todo el planeta que van a dar el color, la fiesta de este primer campeonato mundial de softball U23. A partir de hoy empezó a rodar la pelotita hasta el próximo domingo, todos los días de las 11 y media hasta las 20, que cierra Argentina jugando como horario central, así que los esperamos absolutamente a todos Paraná, a alentar a nuestra selección argentina para que llegue al domingo próximo a disputar la final. Fabián, gracias. No, gracias a ustedes como siempre. Bueno, y mirá, vamos a hacer una recordida cortita porque ya está por hacer el debut Japón, que está del otro lado y están acá Nicaragua, ahí está. A ver, cortito, antes de que arranquen, estamos en vivo. Bueno, ¿cuál es el objetivo para este mundial? Ganar, 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 siempre ganar y pues ir con todo, con garra. Bueno, ¿lo mejor de este plantel qué es? El mejor del plantel, el picheo creo que es muy bueno, Juandeo, Ferrari y Neri, el CIDI en el short. Perfecto, gracias. Ahí está, bueno, prácticamente que nos estaban echando antes, ¿eh? Porque está que se viene, no, 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 voy a decir que nos animamos con los japoneses, nos van a echar. Probá, probá. Pero bueno, ya arrancó el mundial con la victoria de República Checa 3 a 0 sobre Sudáfrica. También se va a estar presentando Israel ante Nueva Zelanda y ahora es inminente el comienzo de Guatemala ante Japón. Bueno, y lo dicho por Fabián Medina, ¿no? Esta noche lo que va a ser el debut de la selección argentina enfrentando a México, 20 horas la ceremonia de inauguración, 21 horas el horario del debut de la selección que dirige Kevin Bolsán, que cuenta, por supuesto, con nombres importantísimos como Jean Cialocomo y como Alan Pecker, que son integrantes también de la selección campeona del mundo. No pueden entrar a la cancha. De la selección campeona del mundo, estamos en vivo, amigo, gracias por la comprensión. Bueno, bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, ya terminamos. Sí, no se ponga, pero amigo, estamos en vivo, colega, estamos en vivo. Amigos de Colombia, a ver, ¿de dónde son? De Colonia, a la millonera, softball. Bueno, contanos un poquito, están compartiendo acá lo que es el mundial, ¿qué expectativa tienen? No sé. ¿Algún favorito? Favorito, no. Me pongo conocimiento para conocer a todos. Argentina. Bueno, sí, Argentina. ¿Llegamos con Argentina o no? Bueno, si conocemos poquito, vamos a lo seguro. Sí, Argentina. ¿Eh? ¿Argentina? Argentina. Bueno, ¿saben algo de Checo? Ahí está la República Checa. ¿Saben algo de eso? Eh, no. ¿Y cómo se dice? ¿Hola? No. ¿Tampoco? ¿Saludamos? ¿Eh? Es difícil hablar. ¿Saludamos con la mano? De lejos, hermano, de lejos. Arranca el mundial. Bueno, de lejos, claro. ¿Con la manito o con el cabezazo? Bueno, 12 selecciones, por supuesto, incluida la Argentina, en lo que es este primer mundial de softball U23, con, por supuesto, el anfitrón, la selección argentina. Lo dicho también, y la convocatoria que también hacía mención Fabián Medina, esta noche debuta la selección argentina y durante todos los días estarás jugando a las 21 horas en el conjunto de Kevin Bolsán, por supuesto, con la ilusión de llegar ni más ni menos que a la final el próximo fin de semana. Excelente, Diego. Mucho softball en Paraná. Muchas gracias a vos. Y, bueno, retirate de la cancha que ya te dijeron que no podés entrar y venite de vuelta para el canal que ya nos vamos. Abrazo grande. Sí. Toda la onda en la organización, ¿eh? Un saludo para todos. Abrazo.